Soy Roots, desde Lemon Studio, es a tu padre now Es la meua millora amiga, es la cautima colegues y vida Mamá, 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 propárate o estima, amplifica la meua crida Es quien un fan tendré la vida, es espira la sego en rima Y foto alzamos, es don a calor Es la copa despide el rap, atención a la sin bombar Que la música que es tema, es libre de forma y marcha Y son los sons, son los fonds, entre naciones, gestión y lenguaje del mundo Y dos, tres, canciones y pasiones, cantarán a la gente Y yo en la coctelera y feo una vez, no se cansa en su pudor sino con mala fiesta Capete arriba y va a la fiesta, dispara de ritmes a todo per morrer cap como una bestia Amb els meus entre litres y festes d'estiu, abraçados, solans, ple de dentes Amistades musicals son por siempre Tengo fans de batalla pa' que el sol rebente Tu has de sentir la nostalgia Sigo la meua forma de expresión La bollería, la pau y la magia La conexión entre anima y cos Cada canción, cada son, cada letra Es magia para mí Cada récord, cada nación, cada festa Está presente y sí Que el día no imagino un día sin seder o día Y el día más tría será la búsquita, la meua que yo Es la meua que yo la amiga Es la cautima, un cole que se vibra Mam, 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 pro pa' la teua estima Amplifica la meua que vida Es quien fa' que entre la vida Es inspirar a ser buen rima Y fontanxamos, estonacados Dentro del H, de lo que no Dentro del H, de lo que no, cambiaron Encerrar a mi no entornen Ligüent fos de amor A mi les tindré Ahora el meu anhel es tindrebent al meu favor Per anar honest Així que anem, no? Disposats a atracar un nomor A la sáviesa que descaria Descaria en aquests joves I neguitosos per conèixer un novio I les creïns a ver la gent que preveixer el seu nomor Aquí está parado De gris i fumar regalant Noves de conèixences que no hauria tingut mai I'm a spy No me has lidiabitzar No me mancanxes de poder que a sol Socorro intentant En plus rapes Transgredir Géneres de perdeconstruir Pierden mis placades Esta fe de huir Ode fin e sedes Si yo pude descubrir Depende si el tira se en quede Perisón y nespernos no po' controlar Per distanzos que vemos Oces van a omplir Per qué momentos Que os bastaran Nostre costar Perque es un gran que por va Para de piellao Soca, soca, galleta Es matcha per a mi Cada récord, te la choca, la fiesta Están presentes y Que a ti arrima Si no un día Si el cervello Día de otras trías Será la música La teua tía Es la negua millonamiga Es la cautimán Corregues y vida Mamá, mamá Comparate oa esquíma A identificar a la negua vida Vida Que no entendre la vida Es inspirar a ese buen rima Y fundanzamos Es una calor Esa es tu payasas Ey Esa es tu payasas Peribabo 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 A se son basic 24 e set donan testis Tu aporta el ritme I el swing A se son basic 24 e set donan testis A se son basic 24 e set donan testis Tu aporta el ritme I el swing El fancy porta el gimmel Ya.